El rumbo es el ángulo formado entre la línea de crujía de la embarcación y el norte, dependiendo del norte que escojamos se puede llamar de diferentes formas. Si escogemos el norte verdadero o norte geográfico, se llamará rumbo verdadero. Si escogemos el norte magnético, se denominará rumbo magnético. Y si escogemos el norte de aguja, se denominará rumbo de aguja. Para obtener los rumbos utilizaremos las siguientes fórmulas. Para obtener el rumbo verdadero es igual al rumbo de aguja más corrección total. Para obtener el rumbo de aguja es igual al rumbo verdadero menos corrección total. Para obtener la corrección total es igual al rumbo verdadero menos rumbo de aguja. Realicemos los siguientes ejemplos. Si nos dicen que hallemos el rumbo verdadero y nos dicen que el rumbo de aguja 150 grados, la declinación magnética 7 grados oeste y el desvío de aguja 2 grados este, lo primero que haremos será la corrección total. Para obtener la corrección total realizaremos la fórmula corrección total es igual a declinación magnética más desvío de aguja. La declinación magnética son 7 grados oeste, lo que es lo mismo, menos 7, más el desvío de aguja son 2 grados este. Obtenemos una corrección total de menos 5 o lo que es lo mismo, 5 grados oeste. Obtenida la corrección total ya podemos hacer la fórmula para obtener el rumbo verdadero. La fórmula es rumbo verdadero es igual al rumbo de aguja más corrección total. El rumbo de aguja son 150 grados más la corrección total que son 5 grados oeste o lo que es lo mismo, menos 5. Por lo cual el rumbo verdadero es igual a 150 más menos es menos 5, 145 grados. Realicemos otro ejemplo. Si nos dicen que obtengamos el rumbo de aguja a partir de un rumbo verdadero 100 grados, una declinación magnética de 7 grados y el desvío de aguja de 2 grados, lo primero que realizaremos será obtener la corrección total. Sabiendo que la fórmula es corrección total es igual a declinación magnética más el desvío de aguja. Declinación magnética 7 grados más el desvío de aguja 2 grados, sabemos que la corrección total es igual a 9 grados. Obtenida la corrección total, ya podemos hacer la fórmula para obtener el rumbo de aguja. La fórmula para obtener el rumbo de aguja es rumbo de aguja es igual al rumbo verdadero menos corrección total. El rumbo verdadero nos dice que son 100 grados menos la corrección total que son 9 grados. Por lo cual obtenemos un rumbo de aguja de 91 grados. Hagamos otro ejemplo. Si nos dicen que obtengamos la corrección total a partir de un rumbo de aguja 150 grados y un rumbo verdadero 200 grados, realizamos la fórmula para obtener la corrección total, sabiendo que corrección total es igual al rumbo verdadero menos rumbo de aguja. El rumbo verdadero son 200 menos 150 del rumbo de aguja. Por lo cual la corrección total son 50 grados. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.